Si quieres descubrir las principales características de la DeLonghi Rivelia, saber qué la diferencia al resto de modelos DeLonghi, en qué versiones está disponible y sus precios, no te pierdas este vídeo donde te contamos todo sobre el modelo más nuevo de DeLonghi. ¡Empezamos! La gran novedad que nos aporta la DeLonghi Rivelia es que incluye dos depósitos de granos de café que pueden intercambiarse muy fácilmente. Y a lo mejor te estarás preguntando, ¿y para qué sirve eso? Pues básicamente para poder alternar entre distintos tipos de granos de café con sólo hacer un clic. Esto nos permitirá, por ejemplo, hacernos un café con un grano de sabor más intenso, optar por uno más aromático. Si nunca has tenido una cafetera superautomática, debes saber que con el café hecho con granos recién molidos se notan mucho más los matices del café, así que esta es una característica muy interesante. Ten en cuenta que hasta ahora esta funcionalidad sólo estaba disponible en modelos tope de gama como la Maestosa, que vale tres veces más que la Rivelia. Otra aplicación a tener en cuenta del Bean Switch System, así se llama esta tecnología de DeLonghi, es que podremos usar café en grano descafeinado. Por si no lo sabías, existe café en grano descafeinado, así que esta cafetera nos permitirá seguir disfrutando del mejor café a última hora de la tarde. Esta cafetera también destaca por su pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas. Permite que el uso de la máquina sea más intuitivo, incluye además unas bonitas animaciones que son una buena muestra de que estamos ante la cafetera más nueva del fabricante italiano. Otro de los puntos fuertes de la DeLonghi Rivelia son sus opciones de personalización. Incluye el sistema Bean Adapt, que sólo está disponible en modelos de alta gama de DeLonghi. Este sistema permite ajustar los parámetros de la cafetera al tipo de café que estamos utilizando para sacarle el máximo partido. Y además, con los perfiles de personalización, podremos guardar nuestra configuración favorita para cada tipo de bebida, para que cada miembro del hogar pueda disfrutar de su café con su estilo favorito con sólo apretar un botón. Y si os estáis preguntando, sí, esta máquina también permite usar café molido. Por si alguna vez os quedáis sin granos de café o por si queréis tomar un café descafeinado, que es uno de los principales usos que se le da a esta funcionalidad. Y, además, me gustaría destacar un detalle que es una buena muestra de que todo está muy bien pensado en esta cafetera. La cuchara dosificadora de café molido se guarda en un compartimento interno de la máquina, para no perderla y que siempre quede bien ordenada. Puede parecer una tontería, pero nosotros que hemos probado muchas máquinas en el canal, os podemos asegurar que se trata de un detalle súper práctico. Y, como no, esta cafetera también incluye lo último en preparación de cafés con leche. El sistema Latte Crema de DeLonghi de última generación nos permitirá preparar deliciosos capuchinos y muchas otras recetas con leche apretando solo un botón. Este sistema destaca por permitir incluso ajustar la cantidad de espuma de nuestra bebida, y también por estar diseñado para guardarse cómodamente en la nevera. De todos modos, como en el canal nos gusta contaros siempre lo bueno y lo malo de los productos que analizamos, debemos contaros que este sistema incluye muchas piezas pequeñas que, a pesar de que son aptas para el lavavajillas, hacen que el proceso de limpieza sea un poco tedioso. Y ya que hablamos de limpieza, también debéis tener en cuenta que cada 10 cafés tendréis que vaciar el depósito de restos de café y la bandeja recogegotas. Y más o menos una vez al mes, según el número de cafés que toméis diariamente en vuestra casa, deberéis limpiar el grupo infusor y el interior de la máquina. Este proceso es algo muy habitual en cafeteras superautomáticas. Tendréis que hacerlo con la Rivelia y casi con cualquier otro tipo de cafetera superautomática. Si nunca habéis tenido una cafetera superautomática, no os preocupéis porque este proceso es más sencillo de lo que parece. Solo hay que apretar las pestañas rojas, limpiar el grupo infusor con agua para quitar los restos de café, secarlo bien y volver a colocarlo en su sitio apretando ligeramente. Y hasta ahora no hemos hablado de otro punto muy importante de esta máquina, el diseño. A simple vista, este modelo se ve más compacto que otros modelos de Longhi, ya que el depósito de agua, en lugar de estar integrado en el cuerpo de la máquina, está separado en un lateral. Por eso la máquina parece más estrecha. Pero en realidad tiene unas dimensiones similares a los demás modelos de la gama de Longhi. Mide 24,5 cm de ancho, 43 de largo y 38,5 de alto, que como podéis ver son medidas similares a los modelos de entrada de la gama. Eso sí, al compararlo con los modelos más premium, sí que ganaremos unos cuantos centímetros que nos permitirán ahorrar algo de espacio. En cuanto al diseño, también hay que mencionar que la Rivelia introduce una novedad en la gama de Longhi, y es que está disponible en una nueva variedad de colores más modernos. Y en cuanto a aspectos más prácticos, hemos de hablar de la capacidad de los depósitos. La de Longhi Rivelia tiene una capacidad de 1,4 litros de agua, 250 gramos de granos de café y 10 pozos de restos de café. En este sentido, debéis tener en cuenta que, esas medidas más compactas que comentábamos en el punto anterior, la limitan un poco en capacidad de los depósitos. Con lo cual, si la comparamos con otros modelos de Longhi, debéis tener en cuenta que tendréis que rellenarla con más frecuencia. En cuanto al precio, en el momento de realización de este vídeo, la de Longhi Rivelia está disponible en dos versiones. La Rivelia EXAM 440.35, que vale 699€, y la EXAM 440.55, que vale 100€ más, es decir, 799€. La diferencia principal es que la acabada en 55 incluye el sistema latte crema para preparar cafés con leche, y la acabada en 35 un espumador para calentar la leche manualmente. Por lo tanto, como podéis ver, la Rivelia se sitúa en un precio medio dentro de la gama de Longhi. Veréis también que el nombre de estas versiones a veces va seguido de una letra, que sirve para indicar el color de la máquina. Como conclusión, esta cafetera destaca sobre todo por permitirnos disfrutar de distintos tipos de granos de café, sus opciones de personalización, ser el modelo más económico con sistema latte crema premium y su innovadora variedad de colores. Por contra, tiene unos depósitos con capacidad algo limitada, y hay que tener en cuenta que el sistema latte crema es un poco complicado de limpiar. Por lo tanto, te recomendamos esta cafetera si lo que buscas es poder catar distintos tipos de café, que para nosotros sin duda es uno de los aspectos por los que merece la pena comprarse una cafetera super automática. Y también, si quieres un modelo, con un diseño moderno donde destaca su fantástica pantalla color. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido? Cuéntanoslo en los comentarios de este vídeo. Y recuerda que en nuestro canal encontrarás muchos más análisis como este. Nos vemos en el próximo vídeo, que vaya todo muy bien.